Una de las separaciones más sorpresivas de la farándula mexicana es la de Andrea Legarreta y Eric Rubin, pero pese a que ambas celebridades han asegurado que el final de su matrimonio se dio en buenos términos, ahora ha surgido información sobre que la conductora presuntamente habría rentado un lujoso departamento donde tuvo un romance con un actor. Fue hace unos días que a través de sus redes sociales, Andrea Legarreta y Eric Rubin dieron a conocer de manera oficial su separación, la cual en realidad ya llevaba 5 meses pero fue hasta ahora que decidieron hacer público. En dicho comunicado, la pareja mencionó que el final de su matrimonio fue en buenos términos y que seguirán conviviendo por el bienestar de la familia que han formado. A pesar de las lindas palabras que se dedicaron y con las que intentaron no dar pie a alguna controversia sobre su separación, el programa Chisme No Like ha soltado información respecto a que Andrea Legarreta habría rentado un lujoso departamento para traicionar a Eric Rubin con el actor Cristian de la Fuente. En el programa de espectáculo se mencionó que desde hace varios años surgió el rumor de una supuesta relación extramarital de la conductora con Cristian de la Fuente, pues cada vez que coincidían en televisión se les veía muy cariñosos sin importar estar frente a las cámaras. Es así que optaron por verse a escondidas en un lujoso departamento pese a que ella estaba casada. Aunque mencionaron no tener testigos o pruebas de que Andrea Legarreta traicionó a Eric Rubin con Cristian de la Fuente, es un rumor muy fuerte e incluso presumen que el lujoso departamento donde tuvieron el romance, la conductora y el actor se localiza en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, por lo que dicho lugar estaría muy cerca de la casa de Andrea.